Otro de los bonitos hay que hicieron para seguir presionando en esta linda tarde La Orquesta Los del Valle Goza, goza a los Santiago de Caos Somos la Orquesta Los del Valle La licencia cardadina Ya se muerto me abuelo, ya se muerto me abuelo, ya se muerto me abuelo Tomando trago, ya se muerto pasado, ya se muerto me abuelo ¡A gozar, a gozar, rica judía, el gran sentimiento de la Orquesta Hotel Royal recorriendo el norte peruano! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar, a gozar, a gozar! ¡A gozar, arriba las manos, arriba las manos! ¡Gracias!